César Ébora es un actor cubano-mexicano nacido en 1959 en La Habana, Cuba. Es famoso por su destacada carrera en telenovelas mexicanas, incluyendo el privilegio de amar y abrázame muy fuerte. Además de la televisión, ha actuado en teatro y cine en México. Un aspecto interesante sobre César Ébora es su versatilidad como actor. A lo largo de su carrera, ha interpretado una amplia gama de roles en telenovelas, abarcando desde el galán romántico hasta personajes villanos y antagónicos. Esta capacidad para adaptarse a diferentes tipos de personajes ha contribuido a su longevidad y éxito en la industria del entretenimiento mexicano. También ha incursionado con éxito en el teatro y ha trabajado en producciones tanto en México como en otros países, demostrando su destreza actoral en diferentes escenarios. Su versatilidad y talento actoral lo han convertido en un actor muy respetado y apreciado en la comunidad artística.